En este cuaderno está lo que he soñado ¿Aceptas? Bueno Vamos a ver cómo nos va Esa es la primera concursante La primera concursante Se le cayó el primer intento Dale Se cayó la galleta ¿Cómo te sentiste con este rap? Boronosa diría yo Boronosa Nada gente del cuaderno Espero que les haya gustado este pequeño reto Y vamos a ver si más adelante Alguien se puede comer la galleta